¿Qué vamos a hacer para la ucala? Allá ¿Ya? Para allá, eh Estoy mucho más fácil Es, allá Ya, espera, espera, espera ¿Ya? Así Ahora Mor, mor, mor Así ahora Sí, sí, no, no, así Ahí Es, más, más Más ¿Cómo? ¿Cómo? Creo, creo que sí ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que sí ¿Cómo? Un poco, un poco No, 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 no Ahí tú pides ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. A continuación, no se déjen. ¿Cómo se va a la noche? ¡Puera! 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 ¡Puera!